Las GPUs usadas las están casi que regalando, y yo desde que arranqué el canal he venido promoviendo la idea de que no está mal comprar GPUs usadas para minar. Y esto no lo digo defendiendo la minería ni defendiendo a los mineros, sino simplemente defendiéndolos a ustedes y pensando en que puedan aprovechar siempre las mejores ofertas posibles. Sin embargo, aun cuando hay un montonazo de argumentos para decir que se puede comprar estas GPUs y que no hay tanto riesgo, hay demasiada gente todavía que, por el odio que le tienen a los mineros, quizás justificado en parte, no promueve y promuevemos bien lo contrario, no comprarle a los mineros para no darles el gusto, que no ganen, que no te saquen tu dinero los mineros que tanto nos jodieron. Bueno, el día de hoy quiero reaccionar a la opinión del youtuber de tecnología más grande del mundo, mi ídolo e inspiración personal en este nicho de la tecnología, que es otro que el señor Linus de Linus Tech Tips, y quiero ver qué dice al respecto con el video que hizo justamente hace unos días, en donde promueve comprar GPUs usadas para minar, ya lo vamos a ver. Tu PC está lenta. CDK Offers. ¿Quieres protegerte de los virus? CDK Offers. ¿Estás harto de ver esta mierda por acá en tu pantalla? Así es. CDK Offers. En CDK Offers vas a conseguir todo lo que necesitas para tu PC, desde claves de Windows hasta claves de videojuegos y mucho, mucho más. Si haces clic en el enlace de la descripción, llegarás a esta web en donde podrás comprar la clave de Windows 10 Pro, que sí, obviamente es actualizable a Windows 11, para comprarla simplemente haz clic acá, pero tranquilo que este no es el precio que vas a pagar, porque nosotros obviamente tenemos un código del 25% de descuento para ti, gracias a la gente de CDK Offers. El código es SA25, te repito SA25, y al ingresarlo vas a pagar tan solo este precio de por acá por la licencia de Windows. Una vez hagas la compra, la clave la puedes conseguir en tu mail, o la consigues también loggeándote en la web, y ahora simplemente sigues los pasos que yo estoy haciendo en pantalla para poder activar tu Windows y hacer desaparecer esta horrible marca de agua para siempre. Ya ustedes lo saben, pero por las dudas, los enlaces están en la descripción de este video. Para no fumarnos todo el video y que esta reacción dure una hora, déjenme que les haga un pequeño resumen de la metodología de Linus. Básicamente lo que hizo fue comprar de forma anónima 19 placas de video a 17 vendedores distintos en eBay, variando entre marcas, modelos y fabricantes. El único requisito para comprar era que la placa sí o sí debe haber sido un modelo deseado por los mineros, sea por su buena relación y costo-beneficio para minar, por su alto rendimiento o por cualquier otro motivo. Luego estas placas serían probadas y comparadas con modelos similares que Linus tenía en el estudio, que si bien fueron ligeramente usadas para pruebas, nunca fueron utilizadas intensamente, y seguro que nunca fueron utilizadas para minar. Esto gente, esto es lo que he venido diciendo siempre. Una GPU para un minero es como un auto para un conductor de Uber, es tu método de vida, por lo que, salvo que seas un tonto realmente, vas a cuidarlo lo más posible para alargar su vida útil al máximo, simplemente. A ver, puede pasar que te llegue algo mal, pero más vale, por supuesto. Pero si sigues los consejos que te di en mi guía para comprar GPUs usadas, los riesgos se minimizan un montón. Comencemos viendo las pruebas con el MSI Combustor. If your GPU is significantly degraded, its clock speeds may fail to reach a normal level. And right out of the gate, it's obvious that some of our samples do have some problems. The maximum and average clock speeds of our 3080s and our 3070s check out nicely, with some variance, but nothing that would indicate an issue. Meanwhile, our 3060 results show us our first obvious problematic GPU, the Eagle OC. Its average clocks are far lower than they should be. We're going to put a pin in that for now, though, and move on to the 5700 series, where we see some very odd behavior as well. We want to keep a particularly close eye on the performance of this Sapphire Pulse card. Ok, en esta primera prueba, de las 19 gráficas que compró Linus, dos están comportando de forma rara, ambas llegando a velocidades que son inferiores a las que deberían. Dado el caso de que esta prueba es la misma en todas las gráficas, digamos, la prueba que se está haciendo es el MSI Combustor en todas las gráficas, esta variación puede ocurrir o bien porque el silicio de la gráfica es de mala calidad o está degradado, o bien por la temperatura de las gráficas. Sigamos adelante. And there it is, the Eagle OC 3060 that we flagged before is thermally throttling with temps that far exceed any of our other 3060s. If we wanted to fix it, getting those temps under control would be a very good start. But this is a second hand buyer's guide, not a GPU repair guide. So, what you need to do is return that thing and let the seller figure it out. Bien, claramente la RTX 3060 estaba super pasada de temperatura por algún motivo y estoy 100% de acuerdo con el consejo o la sugerencia de Linus. Si compras una gráfica usada y te prometieron, te ofrecieron que estaba bien, al primer, primer detallito que consigan, devuélvanla 100%. Incluso, incluso si es algo que ustedes pueden intentar solucionar, esto no debería ser problema de ustedes, devuélvanla. La otra GPU, Spoiler Alert, no estaba calentando más de la cuenta, por lo que había que continuar con las pruebas. Y sí, ahora veremos los resultados, pero la mayoría de las gráficas usadas para minería rinden exactamente igual que las nominadas al jugar. Y esto es totalmente esperable. Ya vamos a ver por qué. Pero, ¿qué onda con la VRAM? ¿Qué onda con la memoria de las GPUs? Porque se supone que esto es lo que la minería más exprime, ¿no? ¿Qué es lo VRAM, Linus? ¡Tienes que testar el VRAM! Así que lo hicimos. Usamos la benchmark de Ida64 GP-GPU para ver si los módulos han perdido la performance o empezaron a lanzar errores. Y cada carta se ve bien, excepto la EAGLE OC. Reste en paz, vuelve tu dinero de nuevo para este. Eh, si no puedes por alguna razón. De nuevo, la memoria de todas las gráficas rindió excelentemente bien, excepto por la de la placa Gigabyte EAGLE OC, que ya te habíamos recomendado devolver antes. Lo que significa, entonces, que hay alguna razón a las noticias que has visto sobre las cartas usadas. O sea, si es intencional o no, hay gente que está intentando vender GPUs broken as working ones. Por supuesto, a ver, siempre va a querer, siempre va a haber gente queriendo joderte. Pero, en esta prueba que hizo Linus, con una muestra de 19 gráficas, una, una sola vino fallada. Esto, claro, por supuesto que esto no es una muestra gigante, esto no es una prueba extremadamente científica, pero la metodología estuvo bastante bien, por lo que, si generalizamos, tenemos que menos del 6% de las placas a la venta tuvieron problemas. Pero sigamos viendo la explicación de todo esto antes de concluir. Pero I still disagree with a lot of the points made by my fellow members of the media. Let's work through them together. First, the idea that you will suffer some kind of performance shortfall from the heavy use of mining was always silly and betrayed a fundamental misunderstanding of how these products even work. In some ways, the heating and then cooling cycles, not to mention the higher clock speeds that are typical in gaming workloads, are more damaging to a GPU. So a heavily mined on GPU could fail, but then so could a lightly gamed on one. And until either of them does, it will work as well as the other. Lo he dicho mil veces. Los ciclos de subas y bajas de temperatura degradan las soldaduras que están en la GPU muchísimo más que la temperatura constante. Es así, no es una suposición, es un hecho. Por lo que el riesgo de que una GPU que haya sido usada intensamente para jugar tenga problemas, es incluso igual o mayor al riesgo que puede tener una GPU usada para minar. And now that you're armed with the tools that you need to weed out the bad from the good, GPUs follow a very similar failure pattern to other electronics, meaning that the lemons usually die within weeks or months of manufacture, within their warranty period, and those non-lemens tend to live long and happy lives until they really, really don't. De nuevo me da risa porque ese mismo gráfico lo utilicé yo en mis videos. A esto se le llama la curva de la bañera y explica el ciclo de vida útil de un componente electrónico. Básicamente si un componente pasa los primeros días o meses de vida, estadísticamente va a seguir funcionando perfectamente bien hasta que llega al final de su vida útil que en el caso de una GPU pueden ser muchos, muchos años y es ya cuando los componentes como tal se degradan con el tiempo. The next misconception that I've seen thrown around is that not purchasing used cards is somehow like sticking it to crypto miners. And while I fully support withholding demand until prices fall to acceptable levels, a stubborn refusal to buy one at all can only lead to two possible outcomes. Either someone else will buy them or they will be scrapped as e-waste to avoid storing them. I mean, I get the anger, but by not purchasing a used GPU, you're not only depriving yourself of something that you want, you're potentially encouraging more harm to the environment. 100% de acuerdo con esto, 1000%, pero además quiero que escuchen esto otro que viene para poder hacer mi descargo final. My point of view, every non-obsolete GPU that is not in a gaming PC is a brand new GPU that needs to be manufactured in its place. And if you think about it, buying new, are you really morally superior? Your purchase encourages large money-grubbing corporations to keep producing more GPUs out of our dwindling rare earth minerals. And these are the same big corporations that happily drop shipped literal tons of GPUs to large-scale mining facilities reaping record high profits during the pandemic. But like, scalpers, right? Guys, NVIDIA and AMD were the biggest scalpers of all. Leaving us at the point then where the only moral thing to do is to simply not purchase a GPU at all. A ver, suena duro, suena durísimo, pero es 100% hipócrita de nuestra parte no comprar GPUs a los mineros o revendedores cuando al final vamos a terminar comprándoselas a las tiendas que también se las vendían por lotes completos a los mineros y ojo, esto no lo duden ni por un segundo porque yo lo vi aquí en Argentina con mis ojos y a su vez todas estas placas salen de AMD, NVIDIA y las ensambladoras que hacían negocios directos con los mineros dejándonos a nosotros sin la posibilidad de siquiera correr a una tienda a comprar cuando llegue el stock. ¿Acaso no ven la ironía? ¿Cómo dice Linus? ¿La única postura con superioridad moral que les acepto es no comprar más GPUs? O bueno, yo le agrego también que pueden comprar una GPU de las de Intel de las nuevas. A ver, Linus incluso tomando en cuenta la GPU la 3060 que vino completamente dañada ahorró un 22% de lo que le costaba comprar esas 19 gráficas nuevas. Ahora, si estamos en Argentina, ¿sabes cuánto podrías ahorrar? Una 3060Ti se consigue en Mercado Libre usada por alrededor de 100.000 pesos. Bueno, nueva se consigue en aproximadamente el doble. Es decir, que comprando usado te puedes ahorrar hasta el 50% del dinero y todo esto comprando a través de una plataforma segura como Mercado Libre que protege siempre al comprador ante cualquier inconveniente y vas a poder tener tu dinero de vuelta incluso antes de que le llegue de vuelta la GPU al vendedor. Es una locura. Así que dicho esto, realmente te puedes dar el lujo de no comprar usado. Si quieres verlo de otra manera, por el dinero que te compras una 3060Ti nueva, te puedes comprar una 3080 o hasta una 3080Ti usada. Una locura. A ver, no estoy queriendo decir que no sean precavidas, muchachos, pero sí que no se dejen comer la cabeza por algunos medios que muestran las placas usadas como una garantía de fracaso o que piensan que todos los mineros son el demonio personificado porque la realidad es que ninguna de las dos situaciones es realmente así. Por acá te dejo en pantalla el video que hice acerca de cómo comprar una GPU usada para minar minimizando el riesgo y nada, como siempre, gracias por habernos visto y les mando un abrazo enorme y los quiero leer en los comentarios de este video que seguro va a estar bien, pero bien, picante. Mi nombre es Guayán y nos vemos una próxima.